La Iglesia Gótica de San Miquel 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 Tras el Palacio Real buscamos la Lonja, antiguo colegio de mercaderes que hoy sirve de sala de exposiciones. Para el almuerzo nos encaminamos a las inmediaciones del puerto. Ya por la tarde buscamos el perfil del Castillo de Bellver. Construido a principios del siglo XIV contiene el Museo de Historia de la Ciudad y es uno de los pocos diseñados con una planta circular. Las vistas de la bahía son impresionantes. Y de Bellver al Portichol, antiguo barrio de pescadores que hoy es zona de esparcimiento. Su paseo marítimo es uno de los predilectos de los mallorquines. Unas tapas en los alrededores pondrán el punto y final a nuestra estancia.